¡Vámonos Recio! Y esto dice... Y con esta canción saludamos a toda mi gente bonita de la región mixteca En especial a mis amigazos de Santa María y Osoyua Pero qué sabor, qué sabor ¡Uy, uy, uy! ¡Y qué bonito es lo bonito, paisano! ¡Postura! Y los saludos allá para la gran amiga Viri Sánchez Desde Culiacán, Sinaloa, ¡sí señor! Y suena, suena, imponentes de tierra mixteca ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Y joya, que joya! Y los saludos allá para mi gran amigazo, Edgardo, y Gonzala, el de la guitarra, Jesús ¡Gracias! 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 Música Y los saludos van Allá para amigo Temo López Espinosa Y Echar y Paisano Música Y ok, ok, nos vamos con más Con porquito me emborraché Con porquito yo la regué Eso tomaron mis abuelitos Ellos vinieron un centenar Eso tomaron mis abuelitos Ellos vinieron un centenar Música Y mis palabras han de cambiar Mi cachetito se pone rojo Y mis palabras han de cambiar Sabiduría yo adquirí De los magueyes y su aguamiel Sabiduría yo adquirí De los magueyes y su aguamiel Música Y los saludos cordiales Allá por todas las madrecitas Bueno, Zodiago Disfrútenlo, bóscenselo Pásenselo de mejor Y Echaré Música Venga bonita entre los dos Tómate una, tómate dos Venga bonita entre los dos Si me emborracho Me has de cuidar Si te emborrachas Te llevaré Si me emborracho Me has de cuidar Si te emborrachas Te llevaré Música Y por qué no mandarle un saludo Allá mi gran amigazo Apolmio Reyes Que siga aprovechando la ocasión Los saludos cordiales Para su señora esposa Dorotea Reyes Y a su señora madre Aurelia López Con sí, con sí, con sí, con sí La Paisa ¡No! Uy, uy, uy De con hambre se carga mi pulqué De narita se carga también De con hambre se carga mi pulqué De carrito se carga también De la patita ha de tomar De jicarita es de beber De la patita ha de tomar De jicarita es de beber Música Y por él De tierra mixteca ¡Ojura! Música Y ahí que va Aquí vamos a ver Chilinas, amigos y amigas Que nos acompañan En esta bonita noche Vamos a mandarle más Temitas bonitos Saludos allá Música Y aquí vamos a mandarle más